Dominicam Power, Dominicam Power, Dominicam Power, Power, Dominicam Power, Dominicam Power, Dominicam Power, Dominicam Power. Los negros fumando hierba, parecemos león de la selva, no venga pa' acá, pa' que no la muerda, son pa' los muques coger la cuerda. Jugar la vida, ver lo que él tiene que hacer, mientras que la hora pasa, él tiene que resolverlo. Mujer con barterito puede fallecer, va a salvar la vida, él sabe de cómo le va a hacer. Su mamá en peligro y su pariente vela por él, tiene que matar a Ronaldo involucrado. No, 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 no. Yo quiero, yo quiero, le llenamos el monedero y cuando bajamos a la disco lo dice el lobo, te quiero, te quiero. No inventes conmigo, que no soy medio loco. Dominicam Power, Dominicam Power, Dominicam Power, Power, Dominicam Power, Dominican Power, Dominican Power, Dominicam Power. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!